Domingo 7 de marzo del 2021, aquí grabando, conociendo, visitando este parque hermoso llamado el japonés o parque japonés llamado Jira está a un lado de la avenida Calzada Tlalpan, atrás del metro General Anaya muy fácil el acceso si vienes en metro, te bajas en el General Anaya y caminas hacia acá puedes pasar un momento relax, tranquilo vamos a darle un recorrido ahorita breve, rápido, porque venimos de paso parque japonés o jira saliendo al metro General Anaya a un lado de la Calzada Tlalpan tu amigo el divino entre paréntesis el sangre suicida te lo recomienda hoy dominguito 7 de marzo del 2021 visitando parques aquí en la CDMX continuamos que tal como estamos el día de hoy dominguito ya 7 de marzo del 2021 aquí en el parque japonés o jira de la CDMX este parque se hace en conmemoración de el primer ministro que vino a la ciudad de México en 1980 y por eso se le llamó así el famoso parque japonés que está a un lado de la calzada Tlalpan y atrás de lo que es la estación General Anaya en la CDMX que es General Anaya es la línea 2 es la azul del metro dense en cuenta que bonito es el paisaje aquí tiene un parque un lago su puente y pues adob a lo que es la cultura japonesa incluso vienen a tomar muchas sesiones de fotografías por aquí incluso si tienes alguna lancha eléctrica pues puedes venir a jugar aquí ¿de acuerdo? se dan cuenta vienen a hacer muchas sesiones de fotos aquí en este parque o jira masayashi de la CDMX inaugurado el 1980 en conmemoración al primer ministro que visitó la CDMX vamos a ver la placa masayoshi o jira y pues dale like comparte a este tu canal este parque también tiene áreas de juegos infantiles tiene área de canchas de basquetbol de fútbol ideal para que vengas a pasar una tarde estupenda en familia meditar reflexionar caminar correr o hacer ciclismo incluso muy padre yo aquí cuando estaba chiquillo e iniciaba como luchador profesional venía con las revistas o me mandaban o me citaban aquí para hacer sesiones de fotografías por ejemplo aquí en ese arbolito que es ideal para una sesión de fotos por ahí de 1998 cuando el divino iniciaba allá está en el área de juegos infantiles y pues todo adop a lo que es la cultura japonés en otras ocasiones el lago estaba seco y ahorita si tiene agua está bonito les recomiendo venirse a tomar su sesión de fotos aquí les recuerdo están saliendo al metro general Anaya a espaldas en la colonia country el acceso es gratis no te cobran y yo te recomiendo que vengas entre semana para que no encuentres mucha gente porque ahorita pues el domingo 7 de marzo del 2021 en situación de pandemia pues si está abierto pero así hay gente hay bastante gente entonces yo las veces que he venido vengo entre semana y me relajo mucho esporádicamente paso por aquí y en otras ocasiones no había agua en en lo que es el puente pero ahora si hay agua aunque sea un poco descuidada pero ahí está el agua vale a un lado de la calzada Tlalpan muy cerca del metro general Anaya de la línea 2 que es la azul aquí en la CDMX el parque japonés Ohira y pues a continuar este domingo hermoso y bonito aquí en la CDMX visitando parques colonias avenidas calles de la CDMX hasta pronto y suscríbete a este tu canal que bonita es la naturaleza saludos un saludo un saludo